Que hagan un voto consciente, que participen, que conozcan las propuestas de las planillas, que realmente la planilla que quede electa va a ser la federación que va a representarlos durante dos años y va a velar por ellos en temas importantísimos como son el transporte, la economía del estudiante, las becas, la demanda laboral, que son temas que a todos nos incumben.